Bueno, pues como sé que está saliendo el consercio y es todo para ti Maximusquad, necesito vuestra ayuda Arta está muy raro A Arta le pasa algo Arta tiene algo entre manos Arta nos está ocultando algo ¿No habéis notado que Arta está súper raro? Súper raro, no sé, yo no he visto rarísimo hoy ¿Tú no has visto raro? Si, le pregunté y no me contesto Bueno, parece que por fin alguna vez pues teníamos que estar todos de acuerdo en algo Por fin, ¿no? Ya, ya, bueno Es lo único que comparto señor con este señor Bueno, vale, que sí, que sí, calmados, calmados, calmados Vale, hemos empezado muy bien Ya, ya, hemos empezado muy bien, venga, silencio Vamos a hacer una cosa Creo que está abajo, así que lo que vamos a hacer es bajar Y vamos a ver que nos está ocultando y nos enteramos todos Bueno, pues vamos ¿Sí? Vamos, 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 vamos ¡Arta! ¿Qué haces? Estoy aquí leyendo Arta, cinco de la jungla La máxima que ya has tenido ¡Oye! ¿Qué queréis? Madre mía, ¿qué queréis? Que está muy raro ¿Qué? No pasa absolutamente nada ¿Qué queréis? Porque está muy raro ¿Qué te pasa? ¡Di la verdad! Soy una persona normal ¿Qué está ocultando algo? Que no estoy ocultando nada Sí, lo estás ocultando Sí, sí, sí No, que no estoy ocultando nada, de verdad chicos Que no está pasando absolutamente nada ¿Seguro? Sí, 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 sí Segurísimo, 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 segurísimo Le vas a ocultar información a tu novia, a tu hija, a tu amigo A tu propia novia, no estás nada No, 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 pero mejor amigo de qué Pero si no es nadie ¿Qué me estás contando? Bueno, vale, ya, ya Mira amiga, todo el azul y el patito feo ¡Oh! Lo que te acabo de decir, eh A ver, sí chicos Os confieso de que estoy ocultando algo Así que no os cabréis conmigo, por favor ¿Qué? 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 Me cabréis conmigo Ay, madre mía, pero que no le grites, es agobiante Es que sois Es que sois Es que sois todas unas chismosas Sigue sin ver, que guarda quien es tuve, dilo Dilo, 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 dilo Bueno, a lo mejor Uno de vosotros también es un impostor Y está ocultando algo conmigo Lo sabía, Abril Ya te vale, tía Ya te vale, tío, madre mía Bueno, te aseguro de que Contigo ya cien por cien Que no es Abril ¿Qué? ¡No! 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 Para ya Ya no es una idea Yo no puedo decir nada Pero bueno Vale, vale chicos ¡Cállate harta! ¡Reunión! ¡Ya se ve que no están todos! Son los malditos cuatro fantásticos En plan, quieren saber lo que oculto ¡Que locura que nos está al final del vídeo Maximo 4! ¡Porque aquí va a explotar todo! A ver, ¿quién es,няя? Va, puedes decir Lo tanto que nos han dicho abajo Que ya lo sabía, si lo has hecho en su vida aquí arriba Te lo voy a decir, madre mía Venga, va, pues, ¡vámonos! 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 ¡Madre mía, hermano! La cosa es que... Si no es Abril, porque Abril ya es el patito feo Ya, pobrecita, ya tiene bastante Luego está Natalia, que es la novia Y obviamente se lo diría, pero no se lo dice Por algo será Luego está Guille, que ha dicho que no, Guille Luego estoy yo, que lo sé todo Y soy como Natalia, que si no soy su hija Y no me lo ha contado, es porque yo no soy Entonces, ¿sobra una persona aquí, no? ¿Quién sobrará? Bueno... ¡Hurray! Dios, es que me cago en la leche Ojalá poder decirles absolutamente a todo el mundo Pero es que no puedo, Maximusquad Me cago en la maldita leche Es que siempre me tengo que meter yo en las malditas leas Del medio de todo el mundo, tío Y después todo el mundo se cabría conmigo Yo lo que os digo, Maximusquad Es que no olvidéis suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Subimos verlos absolutamente todos los días A las 8 y 40 Todos los días Olirnos a la familia más, pero que más, más, más grande Que más rápido está creciendo Absolutamente todo YouTube Y a ver si podemos llegar a 35.000 likes en este vídeo ¡Solo un ai! ¡Es 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 un ai! ¿Y por qué no vamos a por un ai? Porque un ai se está comportando muy raro ¿No habías por un ai? ¿No habías que hay un ai? ¡Es un ai! 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 ¡Vamos a por un ai! ¡Vamos a por un ai! ¡Vamos a por un ai! ¡Vamos! 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 ¡Tira, tira! ¡De verdad estás locas! Y comentadme por favor en los comentarios ¿Qué debería de hacer ahora mismo con esta situación? Porque es que estoy seguro que el grupo de investigadores Me va a terminar pillando a mí O va a terminar pillando a un ai Un fragante en cualquier cosa Van a ver que nuestras versiones no cuadran Y al final se van a enfadar conmigo Se van a enfadar con un ai Y todo esto va a explotar ¡Aaah! 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 ¡Falso! 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 Vale, vale, vale ¿Cómo decirte esto, Nai? ¿Pero qué pasa? ¡Que no son mentirasas! ¡Son mentirasas! ¡Son mentirasas! ¿Pero por qué? Tú lo sabes Tú lo estás ocultando Tú lo sabes ¿Pero qué pasa? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¡Dile verdad! Pues la verdad De lo que está ocultando Arta Tú eres el que Te está guardando Arta el secreto O algo tuyo, seguro Porque ni a su propia novia se lo cuenta ¡Ni a su propia novia se lo cuenta! ¡Ni a su propia novia se lo cuenta! ¿Qué? ¡Que yo no soy! ¡Es Arta que os oculta las cosas! No se lo cuenta Ni a su novia Ni a su hija Ni a su amigo Ni a su nadie ¿Qué quieres que haga yo? ¿Tú que sí que sabes? ¡Oh, oh! ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa para mí! ¡Que os lo diga Arta! ¿Por qué sabes que dio la sorpresa? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 A lo mejor a la gente le gusta A la gente no Pero es para alguien de aquí ¡No! A lo mejor a alguien le gusta A alguien no A mí me va a encantar Porque vamos a echar a abrir ¡Alguien ha puesto los cuerdos! ¡Eh! ¡Ja! 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 a mi no me manda pesados que son que es harta yo no soy y que quieres que os diga a mi no me apetece que Natalia se enfade conmigo que Ari se enfade conmigo que Gabriel se enfade conmigo y que Guille se enfade conmigo no es lo que yo quiero pero es que estoy viendo clarisimo la situacion de que ahora mismo todo el mundo se va a enfadar conmigo cuando yo no he dicho absolutamente nada sino que le estoy guardando el secreto harta hablando de una me esta llamando una llave que es lo que quiere seguro que ha pasado algo ahora vuelvo harta 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 donde esta donde esta aqui donde esta donde esta harta donde aqui donde estas una esta super raro pero es que aparte yo creo que tambien esta oculta algo sabes es que una y su hermano y seguramente pues sabra todo lo que le pase a harta a lo mejor es una cosa que le pasa a los dos y si hacemos un plan no se a ver que que vaya uno de nosotros a hablar con harta o lo que sea yo es que yo es que que vaya su propia no yo es que harta harta que quieres como tu le digas algo me piro de casi no vuelvo nunca mas osea a ti tambien estan venido los cuatro que aqui gritando en plan ah una 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 nos estas ocultando agua no se que no se cuanto si que son los malditos cerdos te lo prometo que yo no he dicho absolutamente nada ah 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 Lo aparto a tus malditas piernas feas Malolientes de mi cabeza Privilegiada y cerebrada Max, mira si me está llamando Que si, me ha tocado ella a mi, ¿no? Como siempre Que vaya su novia Tira tú, ves tú, ves su novia Ay, no es que Hola Ah, muy bien, sí, claro, sí A todo el mundo le da en la cabeza, ¿no? Me tenéis alto ¿Pero qué les has dicho? Que yo no les he dicho maldita mente nada ¿Qué es lo que no es el bien? Pulo, 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 pulo ¿Qué? ¿Qué les has dicho? Que yo no les he dicho nada, escúchame, de vez de ganarme Que yo no les he dicho nada Sí, mentiroso Que es 100% ojalá poder No le lo creo Pero es que usted me da una, ¿y por qué no se lo coges y no se lo dices directamente? ¿Eh? ¡Alto! ¿Eh? ¿Eh, chaval? ¿Por qué no se lo dices? ¿Pero por qué no se lo dices? Es que no lo entiendo Que no me da la gana y punto pelota Es que este tío me caga la leche Sí, qué, qué, sí, claro, claro Tranquilas, tranquilas Es que yo me voy Me voy a ir ahora a hablar con él Mira, eso Vente, vente, vente Me voy porque yo quiero Me voy porque yo quiero Me voy porque yo quiero Venga, venga, venga Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós ¿Tú te crees? Ya, ya Yo no digo absolutamente nada, Anai Yo me voy, ahora vengo ¡Ahora me voy! 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 Está grabando ya, está grabando Ya, graba Madre mía, díselo tú a todo el mundo Me acabo de enterar que la Ari y el Serri están saliendo Yo no sé cómo puedes salir con este imbécil Madre mía Si es que es más feo encima Madre mía, saltarín este, saltamontes La rana Es que encima en el cole Que se metan conmigo, vale Pero con él No ha hecho nada Yo no lo entiendo El Unai Otro parguela Ese es un tonto retrasado Te lo juro Ya, el Unai lo tienes que pillar Y lo tienes que amalar Como salga le mete un palizón Madre mía Dios, Dios Es que estoy muy, 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 muy rayado Chicos Es que lo entiendo, tío Es que ¡Aaah! ¡Qué rabia, tío! Que no pueda decir lo que yo quiero decir De todo el mundo, tío ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver que Cuéntamelo Ya no puedo ocultar más, tío Estoy ya harto Madre, ¿me puedes contar qué te pasa? Está súper raro Escúchame Decimos a la gente Todo lo de harta moda Y te lo cuento Perfecto Vais a flipar Marvi Ven un segundo Vosotros quedaros aquí un momento Tienes que vengarte de Ari Que no puede ser que te vacile Yendo así con un papanatas Así como es Unai Te tienes que hacer respetar ¿Y qué hago? Ves a por Ari ¿Cómo? Directo, a por ella Cuando la veas Le das un beso Hablas con ella Y a la una y ese que le den por saco Es que la del beso ya la hicimos Yo creo que sería mejor hacer Yo qué sé Mira, por ejemplo Hago como Que voy hacia ella Y hago así Como que le doy un puño Sí, sé Yo creo que puede ser buena Que se asuste Que se preocupe por ti Sí, sí Que puedes llamar la atención así Y así acabar bien Porque los de la casa van a venir a por ti Ya Pero luego vas a decir que es una broma Y que en verdad querías llamarle la atención Porque te gustaba O algo así Y yo creo que te la puedes hacer Vale, vale Vamos a la puerta Y vamos a reventarles la puerta esta Y es que ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! Ya sabéis que tenemos absolutamente de todo Tenemos camisetas, sudaderas, gorros, libros, ajenas, estuches, mochilas De todo ¡Toallas! ¡Hay de todo! Y todo esto es solamente para los más fans Además Envíos a 24 horas Pienso y te llega mañana Esto es una locura Decirse a vuestros padres ya Así que todo esto es la primera línea de la situación Y lo que sí es porque tiene tres que decir a vuestros padres Es harta de la junta ¡Pues la máxima! Este supermercado me hace el libro nuevo que acaba de salir Hace literalmente nada La está reventando y ya está faltando el oro ¡Papá! 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 ¡Estamos reventando hermano! ¡Sí! Un abrazo de historias, ilustraciones a todo color Páginas clasificadas Esto es una auténtica locura Mirad al mar mirando Al rey de los... Ehhh... Yo me callo Para descubrir quien... ¿Qué es esa criatura? Lo tenéis todo en el libro Y todo esto está en Amazon Y en las librerías más cercanas a vuestra casa ¡Papá! 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 Vamos a ir reventando la maldita puerta ¡Salir, tonto! ¿Qué, tonto? ¿Tonto tú? ¡Maldito cerno asqueroso! ¿Qué, tontos? ¡Ya tienes que salir con la cámara! Pues sí, ¿qué pasa con la cámara? Vengan a saludar aquí a YouTube, vengan a todos Dale like y suscríbete a ver si llegas a por la cámara ¿Pero qué te van a dar like a ti, tonto? Si no vas a llegar ni a 15.000 Que sois unos pringados, que no podéis ni saltar ¿Y vosotros qué? ¿Qué te pasa a ti, tonto? Pesados, que sois unos pesados ¿Vosotros viniendo aquí qué queréis? Retrasados Mira, os voy a dejar aquí y como hagáis cualquier Cosa, todo va a quedar grabado Arriba, arriba, arriba Venga, arriba, arriba Tod ammonamba como como para llegar no sé si contarse a los niños porque la verdad es que no sé cómo vais a reaccionar entonces yo tengo ya 19 años casi 20 bueno bueno viejo es un viejo viejo es un viejo pero si estoy en la flor de la cúspide de mi vida y soy un maldito maquina entonces chicos yo os diría que vosotros os quedéis aquí anda ya muy 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 tocho quedaros hasta el final vamonos vamonos adios tonto que eres un par de helas madre mia quita la camara tío ya vas a tirar piedras eh quita la camara que te la parto cobarde que que jones que esta pasando aqui tío es que veas que son lo mismo de siempre a ver a ver que vosotros que el otro día me pegasteis el otro día me pegasteis que ahora que ahora no me podais hacer nada no porque te vendimos una hostia que tonto no me puedes pegar ninguna colleja no pero que si queremos nos colamos vuela te a ver que te dice guillebe o que te dice harta o que te dice ah intentalo tonto que es que haces tonto le da un cabote jajaja bueno yo me voy que yo estoy cansado ya de vuestros gritos y vuestras tonterias tonto que se cagas venga mucho hablar mucho hablar pero nunca era tu pirate ya tío cámara que como no te voy a este parto la cámara vete 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 hay unas cuantas personas ahí en la calle que ahora es que a mi no me hace nada gracia como los malditos abusones pero que dices ahora gente en la calle que dices tu ahora si guille están los malditos abusones ahí afuera me cago en la leche vamos a salir a matar a nadie me cago en la leche que si que no vale vale no 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 grites tanto que están arriba los niños y no quiero que se enteren me da igual porque no se enteren salgo yo y les reviento la cabeza estoy harto de que vengan aquí a casa pues no habéis dejado venir pero si el otro día les pegamos natale les metimos una paliza vengandonos super paliza super machote encima dices esto si fuiste tu quien dijo que vinieran aquí los abusones eres una traidora 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 como no sabemos si a lo mejor esta vez también tu les has dicho de venir traidora pues seguro dame tu móvil gallinitas gallinitas los dos que yo no he dicho nada a nadie que yo no he dicho nada a nadie que yo no he dicho nada a nadie te calmas pues yo si que voy a hacerle algo a eso le voy a reventar la paleta le vas a reventar a ver que tenemos que ser un equipo no peleandonos entre nosotros hombre si me echais a mi las culpas y me decís traidora hombre es que otro día los llevaste aqui a casa en eso natalia aquí ya tienes razón era para un bien común aquí esta la cosa chicos se lo decimos a los niños o no a ver yo creo que deberíamos de decírselo no es que si se lo decimos no se si salir afuera a pegarle a ellos a ver uy es que no pillen eso es que eres tonto como que no pienso es que eres tonto a ver como no se lo vas a decir si los niños van a escuchar ruido eh no son lerdos los niños lo escuchan todo lo ven todos son más listos de los que creéis eh bueno mas o menos que estos son un poco defectuosos eh yo ahora mismo se lo diría a los niños rápidamente si bueno pues eso decimos yo ya te digo no se si voy a salir bueno vamos a decírselo vamos a ver como reacciona pero todos sabemos que ahora mismo se va a liar parta que no se ha terminado de suscribiros darle a like chicos 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 tenemos bueno eh bien chavaj bien estás ahí bien chavaj bueno el caso es que chicos levantaros urgente que tenemos una cosa urgente que decimos entonces ¿quién te lo dice? yo no yo no es que yo no sé no te lo libero es que me gusta más mirar para allí yo no sé 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 ya sabes como da igual cállate vamos a hacer una pequeña votación a ver la verdad es que ya todos sabemos lo que ha pasado o sea que yo creo que no porque aparte de que me pidió salir me robó un beso no me parece muy gracioso salir así que yo voto a mi me da igual a mi me da igual toda así que voto que sí vamos bueno a ver la verdad es que a mi me da un poco igual pero voy a apoyar a una ahí porque la verdad que está mucho conmigo y me quedo bastante bien entonces voy a apoyar a una ahí mi respuesta es un rotundamente no 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 y no y bueno la última decisión es de nosotros no guillet a ver yo es que esta vez te diré que no me voy a quedar aquí que voy a salir fuera a reventarlo vale vale ya tenemos otro voto que si y obviamente máximo squad yo si que si los quiero reventar no 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 perdedoras no 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 somos gente inteligente y maduras el team de las tenéis dos opciones entonces o googett starting o venidos con los otros nuestro pues y ahora entonces El terreno, somos el árbitro, claro Entonces en el campo, el pelímetro Bueno, pues vosotros quedaros atrás y chicos ¡Vamos a por la pelea! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, 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 una! Bueno, vamos para arriba Todo tú tranquilo, eh Tú tranquilo, eh Tú tranquilo, eh Tú tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Quien no va a matar a travis Se va a matar Vale, vale Lo bajadito, eh Calma Cuidado, eh, tranquilo ¿Eres vosotros? ¿Qué hacéis? 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 Otra vez estamos aquí ¿Pase otra vez aquí molestando o qué? ¿Tienes algún problema? Sí ¿Tienes algún problema? ¡Eeeeh! Tú no levantes la mano, eh Tú no levantes la mano, ya está Ya, que ya nos hemos peleado antes Que no tengo ganas de repartir leches otra vez ¿Qué? ¿A qué me he pedido? Ya está, ya estamos todo el mundo aquí Venga, otra vez conversaciones Estoy hasta los mismísimos cataplines De que vengáis aquí todos los días A tocar aquí Y hacer cosas raras Tío, estoy cansado ya Bueno pues Aribento Ya te he dicho que no, ya está Bueno pero ven No va a ir, chaval, ya te lo ha dicho Bueno, pues como sé que está saliendo con Sergio Y es todo para ti ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Qué hacéis! ¡Que hacéis! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Pero! 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 ¡Corre! ¡Pero! 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 ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Vamos a acabar el video justamente por aquí! ¡Acabamos de meterle un piñetazo! ¡Ari! ¡Vámonos! ¡Ari! 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 ¡Ari!